Gracias. Gracias por qué? Pues por todo. Estoy enamorado de Ana. ¿Y? ¿A quién tienes que decirle lo que quieres? No sé, ¿vos querés olvidar a Mateo? Simón te ayuda a dejar de despechar. Lo que pasa entre nosotros tiene que quedar en el pasado. En serio, perdón. No sé. ¿Sí? Simón. Chicos presa, eh. Oye, ya. Ya, ya. Chicos presa de antes. Muy bien. No. Ey, Mateo. Bueno. Mateo, ¿por qué me estás dando bien? ¿Puedo sentar? Obvio, es nuestro banco Oh, Romeo, Romeo, ¿quién te trajo hasta aquí? Gracias, Romeo, Romeo Yeah, all alone I watch you watch her She's the only thing you ever see How is it you never notice That you are slowly killing me I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to But I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her And I'll never be her